Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar de lo que podemos esperar de Sergio Pérez en su regreso a la actividad después del parón veraniego en la Fórmula 1 en el circuito de Sandburg, la casa de Max Verstappen y de toda su legión de seguidores que estarán por supuesto esperando una victoria más del piloto neerlandés en su carrera de casa pero no será fácil, tiene que vencer a McLaren primero que es el auto a vencer desde Miami en adelante en la temporada dos mil veinticuatro y por supuesto Red Bull tendrá que hacer las cosas perfectas, tener un muy buen auto desde el primer entrenamiento para poder pelear con McLaren en el resto del fin de semana, pero la pregunta con Red Bull no no es tanto si Verstappen podrá estar competitivo, creo que todos estamos seguros que la carrera que hizo Max en Spa y la situación de Red Bull en particular difícilmente se volverá a repetir o al menos eso es lo que la mayoría pensamos, pero por supuesto en el caso de Sergio Pérez es diferente porque ha sido señalado, ha sido muy criticado, pero muy pocos medios y muy pocos periodistas se han adentrado en las raíces de los problemas de Sergio Pérez y por eso en este canal hemos trabajado mucho en ese sentido a lo largo del año para explicarle a todos ustedes por qué, cuál es la raíz de los problemas de Sergio Pérez y bueno ya sabemos que muchos malintencionados muchos mala leche tanto en el periodismo como en redes sociales apuntan a que Sergio Pérez no tiene el nivel, lo curioso es que a comienzos de temporada sí tenía el nivel, entonces qué cambió, bueno pues ya lo hemos hablado mucho en este canal, pero el día de hoy por supuesto que vamos a enfocarnos, vamos a enfocarnos también en explicar de boca de Pierre Huaché y de algunos otros personajes que ha pasado con Sergio Pérez en la temporada 2024, pero creo que lo que primero pues tenemos que compartir con ustedes es qué ha dicho Pierre Huaché de lo que se va a trabajar o se ha estado trabajando de los días posteriores a el Gran Premio de Bélgica al día de hoy recordemos que no se ha podido trabajar mucho porque se cruzó el parón veraniego, entonces Pierre Huaché está muy consciente de todo esto y ha explicado que los desarrollos del RB20 a partir de ahora tendrán como objetivo mejorar las prestaciones para que ambos pilotos puedan aprovecharlas al máximo y además aclaró Pierre Huaché que ya era la idea del equipo al haber traído el paquete de actualizaciones a Hungría, se le preguntó bueno si él consideraba que Sergio Pérez estaba teniendo más dificultades que Verstappen a medida que los autos de Fórmula 1 de Red Bull se vuelven más difíciles de conducir con el desarrollo del mismo y Pierre Huaché respondió quizás parte de la explicación esté ahí eso es correcto queremos que sea el coche más rápido pero de una manera que puede ser utilizado por los dos conductores ese es el objetivo principal a remarcado Pierre Huaché y ojo eh aquí hago un paréntesis amigos ojo porque Pierre Huaché está reconociendo que efectivamente que parte de los problemas de Sergio Pérez han venido justamente de esa característica que ha venido sucediendo en los autos de Red Bull en los últimos años entonces interesante escuchar las explicaciones de Pierre Huaché en ese sentido y qué más dijo Pierre Huaché bueno eh ahondó en el tema dice si hacemos que el auto sea más rápido de una manera que Checo pueda aprovecharlo significará que ambos pilotos podrán aprovecharlo al máximo incluso si los dos conductores tienen diferentes necesidades o preferencias las características del auto permanecen muy similares básicamente es lo mismo ciertamente puede haber diferencias en el estilo de conducción pero no usaremos el desarrollo del auto para jugar con eso usaremos la configuración Pierre Huaché también aclaró y explicó que Red Bull está trabajando en ciertas tendencias en digamos para trabajar las razones en los problemas de Sergio Pérez respecto al auto y respecto a cómo lo lleva Verstappen Pierre Huaché considera que estas estos problemas de Sergio con cómo lleva el auto respecto a Verstappen han acentuado la brecha natural del ritmo que existe entre ambos pilotos sin embargo también comentó que es muy muy difícil reproducir estos problemas en un simulador para poder encontrar soluciones entonces Pierre Huaché y en cito sus palabras textuales menciona intentamos identificar ciertas tendencias pero es muy difícil resaltarlas porque el año pasado tuvo dificultades por lo que no nos resulta fácil resaltarlas decía Pierre Huaché y el principal problema que tenemos es que intentamos reproducir el coche y todos estos problemas en las simulaciones pero eso no significa que simulemos exactamente lo que hace el coche en todas las condiciones la interacción con los neumáticos es muy difícil de replicar en el simulador aunque hacemos nuestro mejor esfuerzo mejorar estas áreas es una parte importante de nuestro proceso y de nuestro trabajo en la fábrica para encontrar las soluciones para Sergio Pérez y mencionaba también que las actuales regulaciones dificultan agregar carga aerodinámica como respuesta a los problemas encontrados porque cualquier carga aerodinámica adicional en un área o en otra del automóvil puede crear un desequilibrio en el rendimiento según el tipo de curvas hago un paréntesis en las declaraciones de Pierre Huaché amigos ojo ojo que ese puede ser también un gran motivo o puede ser la raíz de los problemas de Checo que se agregaba carga aerodinámica en un área u otra y esto provocaba un desequilibrio más grande en el auto no y cito las declaraciones textuales de Pierre Huaché este es el riesgo de este tipo de regulación Mercedes por ejemplo explicó que el equilibrio era un gran problema para ellos en años anteriores incluso McLaren experimentó este problema al comienzo de la temporada el equilibrio de estos autos es bastante difícil de lograr porque si se crea carga aerodinámica en un área específica del auto que no puedes reequilibrar mecánicamente entonces es difícil usar esa ganancia caray cada vez que nos comparten los ingenieros de Red Bull detalles de todo esto pues podemos entender mucho mejor imaginar mucho mejor los problemas que ha tenido Sergio Pérez desde Miami y es que para nadie es un secreto que hay muchos rumores sobre la frenada simétrica hay gente que a mí me parece increíble afirma con contundencia claro que lo estaban usando para ellos fíjense nada más cómo son las redes sociales de 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 exageradas de completamente cómo decirlo son una mentira mentira que mucha gente lamentablemente sí sí cree y sí le da una cómo decirlo le da completa credibilidad cuando son especulaciones puras yo he leído señores que por supuesto que encontraron ese sistema de frenada simétrica es más afirman y de manera irresponsable que lo dejaron de usar en Miami y que por eso han tenido los problemas que han tenido desde entonces hay otra gente que que afirma que por supuesto que lo han usado en el auto y que incluso lo usaron hasta Silverstone y que después de Silverstone ya no lo usaron pero también hay otros oportunistas que afirman que solamente lo usaban en el auto de Verstappen en fin ya la gente en redes sociales encontró al culpable encontró la trampa ya los enjuiciaron y ya los encontraron culpables es increíble las cosas que hay que leer pero hablando de cosas serias y de realidades Pierre Guaché nos comparte las razones de por qué Sergio Pérez ha sufrido a lo largo de esta estas últimas siete u ocho carreras pero además de esto Helmut Marco por ejemplo pues ha hablado también no de que bueno qué podemos esperar para el equipo Red Bull Racing sobre todo después de la pausa de verano y Helmut Marco ha aclarado que realmente los cambios que se pueden esperar en el auto de lo que vimos en Bélgica lo que vimos a lo que veremos en Sandburg pues tampoco se puede esperar un gran cambio por qué porque el equipo no ha tenido tiempo de trabajar en esos cambios serios entonces la pregunta es qué podemos esperar de Sergio Pérez en Sandburg señores pues primero tenemos que ser muy conscientes de que si bien el equipo ha estado trabajando y tendrá un nuevo ingeniero Sergio Pérez en este fin de semana en Sandburg bueno tampoco podemos esperar milagros no podemos estar esperando que veamos un cambio brutal de rendimiento en Sergio Pérez por supuesto todos deseamos lo mejor sabemos que viene de un periodo bien complicado errores trompos golpes en las barreras derivado de lo que ya ha explicado Pierre Guaché en palabras textuales al inicio de este video pero ojo Sergio Pérez por supuesto habrá estado trabajando con este nuevo ingeniero con también con su equipo encontrando las respuestas no y y tenemos que ser muy claros con este tema porque a ver señores y no no esperemos que la solución a todos sus problemas las tenga ahora eh con la pues cómo decirlo con la ausencia de el señor eh Hugh Beard no eh es muy evidente que Hugh Beard ha sido el ingeniero de Checo y que sea digamos que sea se ha señalado cuando ha cometido errores y demás pero también es cierto que eh Hugh Beard se ha sabido en los últimos días que ha pedido un permiso por paternidad por paternidad y estará presente en el circuito de Sandborg para ser la guía de Richard Wood quien hasta ahora había sido el ingeniero de rendimiento dentro de la escudería de Milton Keynes así que Hugh Beard bien si bien ha pedido esta eh este permiso seguirá guiando a Wood durante este fin de semana y se estima que eh no eh estará a cargo de eh ser el ingeniero de carrera de Sergio durante cuatro carreras o sea el señor eh Wood será el encargado del eh de ser el ingeniero de carrera del auto número once incluso hasta la gira americana esto está un poquito extraño ¿no? Creo que lo que está tratando de evitar Hugh Beard también es estar presente en la gira americana así han sido las críticas hacia él por su trabajo durante esta esta temporada en particular ¿no? Entonces caray esto representa un cambio que no nos quieren decir que será el cambio hasta final de temporada formará parte de las exigencias de Sergio Pérez eh de un de un reseteo total en cómo venían trabajando en el box once lo sabremos con el paso del tiempo pero Helmut Marco ya ha dejado claro que el asiento eh de el auto o del box eh al lado de Verstappen en Red Bull Racing es del mexicano al menos para eh lo que resta de la temporada dos mil veinticuatro por supuesto si Checo no levanta eh sus resultados de aquí al final sin duda alguna estará bajo revisión su contrato y podría estar en problemas para la temporada dos mil veinticinco no lo deseamos todo lo contrario deseamos que Checo encuentre su mejor versión porque sabemos que Checo en su mejor versión entregará mucho mejores resultados y logrará los puntos que necesita el equipo para seguir como los líderes del mundial de constructores pero señores tampoco podemos engañarnos eh el tema Sergio Pérez será será muy importante y será eh muy muy observado por toda la prensa carroñera europea principalmente en lo que resta de la temporada pero de lo que y aquí voy a hablar en lo personal yo estoy convencido de que Checo rindiendo a su mejor nivel tiene más que suficiente para batir eh a muchos rivales consistentemente y estar sumando la cantidad de puntos que el equipo necesita para sumar otro mundial de constructores pero ahora la pregunta que yo me estoy haciendo es si desde Miami McLaren ha sido el mejor auto que nos dice que nos eh impide el concluir que seguirá siendo el equipo el mejor auto eh el el del equipo McLaren de aquí a final de temporada ya lo ha venido siendo de Miami para acá que que podría impedir que los eh que que siguiera siendo el auto eh más rápido yo creo que Red Bull a lo mucho que puede aspirar es a recuperar rendimiento para pelear de tú a tú con con McLaren y por supuesto con Mercedes ya sabemos que y hablamos aquí en el video que están preparando una actualización para ganar velocidad punta en circuitos de alta velocidad pero tal vez eso por sí mismo no sea suficiente para parar al auto más versátil al auto más completo de la temporada que es el MCL treinta y ocho que ha preparado McLaren para este año dos mil veinticuatro entonces todavía hay muchas dudas de lo que puede venir pero ojo ojo porque va a estar muy interesante el regreso de la fórmula uno en Sandburg creo que el orden de la parrilla tiene que es tiene que ser claro McLaren y Mercedes en mi opinión son los principales favoritos para brillar este fin de semana Red Bull estará luchando por colarse entre ellos y Sergio Pérez seguirá luchando para poder tener una calificación que aquí es muy importante en este circuito una calificación eh muy buena meterse entre entre los cinco primeros ya sería un gran resultado para Sergio Pérez en Sandburg porque porque este circuito al igual que Hungría al igual que Mónaco pues depende mucho del lugar en el que clasifiques para poder sumar un buen resultado así que en fin amigos estamos ya en semana de carrera viene Sandburg el próximo viernes regresa la actividad de la fórmula uno y bueno pues así así llega Red Bull y en particular Sergio Pérez no no esperemos milagros para este fin de semana pero sí creo que podemos esperar eh una eh mayor consistencia de parte de Checo probablemente una mejor calificación pero sin esperar un cambio radical que ese podría llegar en las siguientes carreras así que eso es lo que yo pienso eh compártanme por favor su opinión que piensan ustedes eh por supuesto si no se han suscrito al canal suscríbanse ahora eh ya que nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y por supuesto me encantará leer sus comentarios y si nos pueden obsequiar un like por por supuesto también nos ayuda mucho a las recomendaciones de YouTube con eh pues eh toda la eh gente que gusta de canales de automovilismo y que aún no nos conoce así que sin más por el momento les mando un abrazo nos vemos a la próxima la próxima y Gracias.